Reaccionando a sabores Veamos que tal sabe con esto A ver, esto es puro sabor ¿Sabes como a que saben? ¿Cómo están, subletos? Bien Bienvenidos a los por pleno lado Este es un video especial reaccionando Algunos de los tributos que me han estado mandando Porque sí, siempre estoy recibiendo una gran cantidad de pendejadas A través de las redes sociales Muchos correos basura Muchos saludos inútiles Muchas peticiones estúpidas Sin embargo, hay una que otra cosa Que es muy importante para mí Que es recibir cosas gratis Y a la vida, ¿qué me escribió? ¿Quién? Los cabrones estos de los de Arroba es Maxi Que es uno de mis tantos stickers de comida chacarra Y según ellos Tienen un pinche catálogo acá cabrón De golosinas y dulces y la chica Que nunca antes han visto, güey Piensa que estamos en 1994 estos güeyes Y vamos a reaccionar A algunas de las pendejadas que me mandaron ¿Estamos de acuerdo? A ver, a ver Y es más, hasta ustedes van a participar Si quieren, no A ver Inver, inver Lo primero que me salga Reaccionando a sabores cabrones ¿Qué? ¿Mos tocaron? Ah, no, mames Esto es uno chocorrol ¿Qué tanto sabrán distinto de los chocoroles? A ver, pruébalos Vamos a ver Vamos a ver un patetito Estos no tienen piña como los chocoroles Exactamente, estos no tienen piña Estos no más tienen pastillero Es como un pinche ganchito Los ganchitos Tienen mamelada de fresa Los ganchitos tienen mamelada Estos no Vamos a ver Tiene buena esposidad Estos no tienen piña como los chocoroles No, como más Como más unicel A ver, tú pruébalos, pendejo Lo mismo Al pingüino Pues llévate tu chingadera Al pingüino Pero más seco Eso es lo que hace la pinche cremosidad Pues ya está Está sabroso Pongo estas madres y me pongo más mamás Vamos con el siguiente producto Vamos a combinarle Toritos 3D Party Size Crunch Pero checa que el pinche sabor Este yo nunca lo voy a probar Chili Cheese Nacho Te escucha bien Por lo general estas madres Saben como rancios, ¿no? Cuando los normales Como que de repente así No, dejes tantito a bien Porque ya va de mal Veamos que tal sabe con esto A ver Estoy tratando de agarrar el sabor Tengo que inhibir el chocolate A ver, pásale tu pinche Tamarrochi Los crujitos ¿Cuáles crujitos? Los crujitos Tienes razón Sabe a crujitos O sea, el Chili Cheese Nacho En realidad es el polvo de crujitos Están buenos Están buenos Están buenos Pero ningún sabor Así que digan Ay cabrón Eso pasa muchas veces Le cambian los pinches sabores Pero o sea, ¿qué te los tomas? ¿El pastelillo o el chorrito? Los chorritos Short Patch Caged Watermelon Estas madres Como que las venden en México Pero solamente los chorritos estos, ¿no? Como las, como las lombricitas ¿Nunca habían visto estos? No Nunca Ya sé, yotas Ustedes van a decir Ay, este es muy calmo Este es caldo Pues porque me ven en todas partes del mundo Hay personas que piensan que Vivir, el satélite es vivir en el extranjero No se afecta Primer mundo Primer mundo Son, eh, mira Esto es laborioso Son puro sabor melón Es como, es como Cuando pides tus panditas puros rojos Este es puro sabor melón Rico No sabe tanto a melón Sino entre melón y melón A mí solo A ver, pasa de hecho A más, vamos Ven, hazme tus petas Está ácido, güey ¿Está ácido? Sí Sí, no sabe a sandía No sabe a sandía, va Sabe rico Pero no sabe a sandía ¿Quieres probar este, Opa Lupa? A ver, el Opa Lupa va a decir Es como una gomita Pero rica Porque no está Luego las pinches gomitas Luego se hacen ronchas Y también pinches duras De la chinga M&M's Cupid's Cupid's Mix Ay, mira Ya me mandaron los M&M's Los ediciones especiales Para el 14 de febrero Para el Valentine's Day ¿A qué saben esto? ¿Han de saber lo mismo Que las cuchas M&M's normales, no? Yo diría Pero bueno Vamos a verlo Wow Se derritan en tu boca No en tu mano Ah, mira Hay diferentes sabores Hay O colores Hay rosa fuerte Rosa clarito Rojo Y blanco ¿Sabes como a qué saben? Como a M&M's Sabe como más acaramelado ¿Sabes? Pásale Manuna Pásale, pásale tú Tamaño Pásale 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 Uy, qué bueno Que tengo dos expertos Catadores No mames Ah, mira esta pinche presentación Estas madres ya las conocemos, ¿no? Los Crispy Prim Ajá Y las bolitas de Crispy O sea, los centros de la dona Pero ve como las venden Allá Ay, cabrón No mames Piches gringos, güey Ay, sí, sí No mames Son 20 hoyos Dicen No Hoyos, hoyos Agujeros 20 agujeros Ustedes han preguntado ¿Dónde se van todos los piches hoyos de las donas? Aquí Ya Ya Por años despediciando a lo pendejo Dice Brink a little happiness with you everywhere you go No entendi Ah, su pinche mamones El pedo de las Crispy Green, güey Es que las tienes que atragarte Así como recién hechecitas Para que estén blanditas Porque si las dejas un par de días en la cocina Ya vaya a madre ¿Esta está dura? Te sabes a cartón Así La textura El color no es muy bonito que digamos Parece podrido Quemado Pero la textura está bien Miren, miren Todavía está tan chorichita Es la amiga que no has dicho nada Estoy tratando de definir Obviamente estoy Estoy buscando a esta madre Conforme a la Crispy Green original A ver, pasa de esto Pasa más de Ricky Martin Creo Que el comentario sería No está dura Está muy Grumosa No está dura Pero está muy ¿Cómo la puedo? Como si no se hubiera Cocinado Todo Crudo Como si estuviera un poco crudo A ver, ven Y como en la sofita Pruébamela A ver si está cruda No me gustó Muy aguada Muy aguada O sea Lo contrario a lo que sucede Con una Crispy Green normal Que se pone dura Esto está muy aguada Chetos Flaming Hall Que existen Pero estos son Con un pinche toque de limón Nunca Yo la neta es que Estas madres Que la han hecho Como varios De Flaming Hall De Flaming Hall No son tan Tan fun No Prefiero echarle yo De la bitch Salsita Porque estas madres El problema no es Como entran Sino como salen Che caca chingona Que se preocupe En el futuro Exacto Tienen un toque Un toque de limón Vamos a ver Que tanta diferencia Hay entre los normales Y esto También No se dejen engañar Porque los primeros bocados Siempre dicen Ah no está tan No está tan enchiloso Y ya dicen No mames No está la vera Wey ¿Saben a Flaming Hall? Limón Pero limón A ver Pásale tú Troll Me parece que te hagas Tiene leche No Flaming Hall Normal No No Que no picaban Me diga Pendejos Pruébalo cabrón Luego va a estar llorando Ay no he comido Es tu buena Pues no Estaban igual Estaban unos Flaming Hall Normales ¿No? Igualitos Te mintieron Mira esta madre Wey Si es Es un monumento A A la diabetes A la diabetes Mueres Pero mueres feliz ¿No? Puedes tomar Ahorita vengo Ay Ay El p*** Este Lo que hace el chile ¿Y tú si? No No Estaba grabando Estaba grabando Puedes morir Pero morirás feliz Eso si Nuevos Brookie O Oreo Edición limitada Como mezcata de pichos Comerciales Está saliendo Gracias Es una galleta Wey No sé por qué Lo ponen así como Un pastelote Si como si Lo tuvieras que hornear Pero no En realidad Son como unas Oreo Con todos los sabores Wey Como marmoleado Como Como pastel marmoleado Ahí lo tienes Es en capas Vamos primero Darle una mordida Normal Para probar Todos los sabores Juntos ¿Estás de acuerdo Que lo más chingón Del asurio Es el relleno? Sí Pues una de las cosas Más chingonas De esta madre Es que tiene Un chingo De relleno Y tiene diferentes Sabores Entonces Si hay Diferentes Como se debe De disfrutar Un Oreo Tiene hasta chisquitos De chocolate A ver Tú nada más comien Y él se da cuenta Son migajos El pendejo A ver Franco Es que me ya Pruébalo El relleno Es de tres Ajá Le da un plus El que tenga Más Más Sí sabe más rico ¿No? Ajá Siguiente Ay no se van a quedar Pobres cabrón Me mandaron Un riso Big cup With pretzels Rizzles With pretzels Yo no soy fan de los pretzels Yo no soy fan de los pretzels Como que es muy cremoso Para mi gusto De los pretzels Sí son gritos Pero Pero si le metes pretzels O sea Si le metes Como galletesco Pero no el salado No El pretzels salado A ver Este si nunca Lo he probado Para quedar Lo chupo Y me lo chupas ¿No? ¿Qué tiene Pendejo? A ver Ahí está Justo lo que acabamos de decir Tiene un toque Salt ¿No? Un toque de sal Un toque salty Tiene un toque salado Y Ya está más cronchi Está más Masticable Ya sé que gringo Ya se puede comer todo esto ¿Cómo? 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 I'm speaking English now Because I'm eating All this stuff Esto es crema de cacahuate Milk chocolate With crema de cacahuate Yo llego a muchas partes Del mundo Pendejos Ustedes como nunca han salido De Las torres de satélite Oye si lo quiero probar Ven Peñizcamelo Este si se lo atorbo Y el chocolate también No Y el chocolate también Se lo atorbo No ¿Ya? ¿Chingó todo? No 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 sé que uno No sé que vaya a ensuciarlo De algo Por eso nada más le mete Los tres putos dedos Al lo que te ha puesto De chocolate El idiota Ven ¿Qué opinas Jay de la cueva? ¿Me gustó? Sí Jay Brian ¿Cómo? Sí Bueno ¿Qué sí? Bueno ¿Qué sí? No me ha dado Es peña Snickers con brownie Y cacahuate Digo Los snickers ya traen cacahuate ¿No? Pero esto es brownie O sea le metieron pan Sí Ajá No Es el pastelito A ver 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 Vienen cuadros Tiene todo así Todo el negro En cajones A ver Ahí está como El pancito adentro Caramelo Pan Cacahuate Chocolate Y está bueno Güey Sí Pero no te queda Como chicloso Así como si te comieras Un pinche chicloso Que te pegan Todas partes Creo que un poco Por el pan Hace que se revuelva Y jale ¿Quieres un poco? Sí Pero probarlo Es todo 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 Tú eres chocolatero Pinche tinieba ¿Está más rico Que el Snickers normal O estoy loco? No Apenas lo voy a agarrar No está rico Pero el Snickers normal Me gusta más a mí Es que la temperatura Del pan Es algo Yo me voy igual Con el Snickers normal No me lateo tanto Es que a mí El Snickers Me gusta mucho No está bueno Pero el Snickers Normal está más rico Te pones insoportable Cuando no lo has comido Ten Cómate un Snickers Este creo que Nos la vamos a pegar A ver Ah sí Es un macarrón No Grande güey Mac and cheese jalapeño Chetos No mames Es este Mantocaro Te digo que no Venden estas mamadas Aquí Pero eso lo veremos En otra ocasión Ok Calificación final ¿Qué fue lo que más le gustó De estas gringadas? Los Doritos Doritos Los Bikes ¿Los Bikes? ¿Te gustaron los de Krispy Kreme? Doritos, Bikes y Y los Knickers Y los Knickers ¿Tú? Doritos Oreo Y las gomitas Me voy con las Oreo Primero con los Doritos Y luego con las gomitas No te cambié el orden Solo tienen este Esto es el escorpión Engordando Pero feliz En este pinche cuerpo de mortal Este Gracias a mis pinches amigos A mis carnales De la roba Snacks Ahí síganlo en su Instagram Y me van a seguir Llegando este tipo de chingaderos Para hacer las pinche Videoreacciones Y ya pues Como los consigan ustedes Es su pedo Yo ya chingué Y los pinches camarógrafos Que están más marranos cada día Ay, pero sí, hola Ya te dije Tú te pones marrano Y yo me pongo mamado Al huevo Soy el escorpión dorado Muchas gracias Pinches súbditos Gracias, Scorpión Nos vemos próximamente Me saluda a sus hermanas Y a sus mamás Y síganme en las redes sociales Y recuerden Por cada mordida Que le den a una de estas madres Hay que hacer un chingo de ejercicio Ese consejo te doy Porque soy yo El escorpión dorado Soy Nosotros pedimos Con el grito de guerra 1, 2, 3 Pero luchen en el estuche Síganme en todas las pinches redes sociales Hay tacos Los mumos Y yo Protagonalos Fanctura Impresos Fanctura Fanta Par Vantula Vantula Vantule Vantula